Uy, 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 es como indio Es como indio, Liz Mira, ya va, ya va, ya va, ya va, mira Uy, si es cierto Oiga Oye, ese que va sonando, ¿qué, qué, qué, qué hay? Ey, señor Oiga Ahí pasó, mira A ver, vamos a corretearlo Si es como un indio payaso A ver, a ver, a ver Señor Oiga, ¿qué hace aquí? ¿Se perdió? Oiga Mira, 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 mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, mira ¿Ocupa ayuda? Se perdería, payaso Señor, señora ¿Escuchaste cómo lo hizo? Mira, mira, cómo hace A ver, mi gente Mira, 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 hasta la cámara Mira, cómo me hace la cámara Ni siquiera te deja grabarlo Ah, cabrón Mira, mira, mira Ah, cabrón Si lo estoy viendo, payaso ¿Nos acercamos o qué? ¿Eh? Nos acercamos Mira, 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 mira ¿Cómo se esconde atrás del árbol? Mira, ahí se nos queda viendo Mira, pero no tiene ojos Haciendo ruido ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Nomás dijiste Nomás lo dije Nomás lo dijiste Están danzando por el diablo, ¿eh? ¡Ay! No, pero traiga la virgencita, payaso ¡Ay! Escúchale, se escucha, escucha Mira, pero eso, mira Ay, no A ver, a ver, a ver, a ver Buenas noches Sí, están llorando, Liz Buenas ¡Hola! A ver ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, ahí, ahí, ahí está algo en el árbol Ahí está algo en el árbol, Liz ¡Uy, uy, uy! Está algo como colgado Mira Allí, mira ¿Qué es eso? No manches ¿Qué es eso, payaso? ¿Eh? Hay algo colgado ahí Sí, verdad, ve A ver, ve, fíjate, Liz Ve, fíjate Ay, no, qué mal, amigo Oye, están llorando Ya no se escuchó eso Ya no se escuchó eso ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Es acá, es acá, es acá en los árboles A ver, ¿qué es esto, qué es esto? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hola! Ah, es un bote, mira Pero, pero, ¿qué estás haciendo colgado? A ver, mi gente, está en la pantalla de TikTok ¿Qué estás? ¡Qué cabrón, qué! A ver, che ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡No mames! Mejor ven, súbete al carro, Liz ¡Ven, súbete al carro, Liz! ¡Ven, súbete al carro! ¡Ese grito, cabrón! ¡Sí! ¡Ese grito estuvo bien aterrador! ¡No! ¡Ah, cabrón, amigos! ¡Y fue casi enfrente de nosotros! ¡Se me hace por... ¡Por algo está ese bote, por algo está ese bote! ¡Y apenas que te estaban diciendo no ser una brujería! ¡No! ¡Apenas que me acababa de decir, payaso, no ser una brujería! ¡Si eso ha de ser una bruja! ¡Y se escuchó! ¡Porque vio que nos acercamos, vio que nos acercamos! ¡No estarán cuidando, haciendo algo! ¡Ha de estar cuidando ese bote! ¡Amigos, ha de estar cuidando ese bote! ¡Amigos, amigos! ¡Qué aterrador se escuchó tan feo ese grito! ¡Se escuchó bien tenebroso! ¡Qué tenebroso! ¡Bruja! ¡Ah, no manche! ¡Señora! ¡Qué aterrador, amigos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tac, tac, tac! ¡Tac en la cara nos gritó! ¡A ver, a ver! ¡A ver, no gritó casi en la cara! ¡A ver! ¡Han de estar cuidando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Amigos, amigos! ¡Mira, mira! ¡Ahí está algo! ¡Ese grito! ¡No veo dónde! ¡Amigos, está toda la pantalla de TikTok vigente! ¡Apúyen, apúyen! ¡Aquí allá! ¡Ahí está algo de blanco! ¡Ahí está algo de blanco! ¡Ahí está algo de blanco! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Qué grito tan aterrador, aguas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Están llorando! ¡Qué es lo blanco, qué es lo blanco! ¡Es un...! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Es como un costal, eh! ¡Señora bruja! ¡Es que primero se escucha el grito y luego se escucha como cuando se estuvieran llorando! ¡Sí están llorando, eh! ¡Uy, se escucha como si estuvieran llorando! ¡Sí es una bruja, Liz! ¡Señora, estamos grabando! ¡Han de estar arriba de la... han de estar... por algo están cuidando ese bote! ¡Es que es bien raro que esté colgado un bote! ¡A lo mejor están haciendo algo! ¡Tienen que estar haciendo algo, payaso! ¡Están haciendo algo! ¡Están cuidando ese bote! ¡A ver, vente, vente, vente! ¡No veo nada! ¡Buenas noches! ¡A ver! ¡A ver, Liz, vente! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso no fue mujer! ¡Eso no fue mujer, payaso! ¡Pero, eh, eh! ¡Traen algo, traen algo, traen algo! ¡Pero ya se escuchó otro grito! ¡No! ¡Esa no fue una mujer! ¡Fue un hombre! ¡Fue un hombre, payaso! ¿Quién eres? Amigos, vamos, tacta la pantalla, mi gente, vamos a compartir. ¡Vamos, mi raza! ¡Eso escuchó un gato! ¡Hola! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uy! ¡Allá va, mira, allá va, allá va, allá va! ¡Uy, eso es lo que se escucha! ¡Uy! ¡Eso es lo que se escucha, payaso! ¡Es un señor! ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Eh? ¿Qué están haciendo aquí? Hay que seguirlo para preguntarle. Vamos a seguirlo para preguntarle. Se escuchó una risa. Se escuchó una risa, payaso. ¿Uy? ¡No! ¿Eh? ¿Qué fue eso? A ver. ¡Malá! ¡Allá se usó mucha voz! Amigos, amigos. Espérame, vamos a buscar al amigo ese. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está aquí? Se está escuchando. A ver, hay que... ¡Hola! Vamos a seguir al señor ese, Liz. ¡Ay, payaso! Siento que hay brujas. ¡Uy, uy! Ese es el amigo que está sonando, ¿eh? El que pasó ahorita. ¿Qué pasó ahorita? Es que esto parece un laberinto, payaso. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay, payaso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sí escuchas? Sí. A ver, vente, 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 vente. A ver, amigos. A ver, está la pantalla de TikTok, mi gente. A ver. Hay que preguntarle qué está haciendo, Liz. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Señor! ¡Oiga! ¿Qué está haciendo hasta ahora, payaso? ¿Qué está haciendo? ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se escucha con la música? ¿Se escucha con la música? ¿Se escucha con la música? ¿Se están escuchando golpes, eh? Amigos, amigos. Hay que compartir, mi gente, vamos. Voy a ver quién es ese señor. Si llego a 10 mil compartidas ahorita, mi gente, 10 mil compartidas, me voy al hotel de los duendes, mi gente. Anda un señor de blanco, una mujer. Hay que acercarnos y preguntarle qué hace, es lo que trae eso. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle qué. ¿Qué es lo que hace aquí? Si anda buscando a alguien. Está la pantalla, mi gente. Si anda buscando a alguien. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que hace aquí? Oiga. Ay, cabrón, me trae vuelta y vuelta. Está haciendo algo aquí, ¿qué necesita? Nos voy a caer a donde mismo. A donde mismo. ¡El señor! Oiga. ¿Este payaso no está ahí? ¿Qué? Eso no está ahí. Sí, no sé si estamos subiendo. No. ¡Mamá, chis! ¿Ven? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, callazo! ¡Venga, callazo! ¡Venga! ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Mira, hay algo de blanco, mira, agachado. ¿Ya lo viste? A ver, a ver, a ver. Más que mi lámpara no. No se hace chiquito. Es esa persona. ¡Es esa persona! ¡Está agachado, mira! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Ahí está agachado, payaso! A ver, a ver. ¡Ay! ¡Míralo! ¡Ahí está agachado! Ahí está. Vamos a preguntarle qué hace. ¡Buenas! ¡Señor! ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eso no es él! ¿No es él? ¡Eso que se ve allá no es él! ¡Uy, acá! ¡Buenas! ¡Uy! A ver, Liz, espérame. Aquí voy a la casita, aquí, aquí voy. Espérame, espérame. ¡Buenas! ¡Mira, mira, 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 mírame! ¡Oiga! Espérame, ¿quién es usted? ¡Oiga! ¿Qué está haciendo? ¡Oiga! Por aquí se metió, Liz. ¡No, payaso, nos está llevando algo! ¡Algún lugar! ¡Nos está llevando a algún lugar, payaso! ¡No, no, no! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Nos está llevando a algún lugar! A ver, mi gente, está aquí, está la pantalla de TikTok. Eso es lo que trae el zonadero ese. ¿Qué está haciendo? ¡No, que no sé! ¡Payaso! ¡Me está metiendo acá, más al fondo! ¡Me está metiendo más al fondo! ¡Buenas! ¡Señor! ¡Anda de blanco, Liz! ¡Anda de blanco! ¡Amigos, salta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oy, oye! ¡Mira, un hueso, un hueso, un hueso! ¡Oy, oye, oye! ¡Es como indio! ¡Es como indio, Liz! ¡Mira, ya va, ya va, ya va, ya va, mira! ¡Ay, sí es cierto! ¡Oiga! ¡Oye, ese que va sonando, ¿qué, qué, qué trae? ¡Ey! ¡Señor! ¡Oiga! ¡Ahí pasó, mira! A ver, vamos a corretearlo. ¡Sí, es como indio, payaso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Señor! ¡Oiga! ¿Qué hace aquí? ¿Se perdió? ¡Oiga, su dile que sí se perdió! ¿Eh? ¡Pregúntale que sí se perdió! ¡Uy! Por aquí se metió, Liz. ¡Pregúntale que sí se perdió! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡A ver! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale que sí se perdió! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale que sí se perdió! ¡Pregúntale que sí se perdió! Ay, Dios Vean Y es que siento que nos está metiendo Más y más y más Porque no hay salida por aquí Dios mío Mira, payaso Dios, Dios, Dios ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Sí escuchaste? ¿Sí escuchaste? Dios Por acá se escuchó el gato Me estoy metiendo por los matorrales A ver, a ver A ver, a ver Mira, mira, mira ¿Qué pasó? Ahí está, mira ¿Ocupa ayuda? Se perdería, payaso Se perdería ¡Señor, señora! ¿Escuchaste cómo lo hizo? Mira, mira ¿Cómo hace? A ver, mi gente Mira, mira, mira Hasta la cámara Mira ¿Cómo me hace la cámara? Ni siquiera te deja grabarlo Ah, cabrón Mira, mi gente ¿Cómo me de...? Mira, mira, mira Se te desenfoca la cámara Te dice que algo no está bien, payaso Algo no está bien ¡Señor! Mira, mira ¡Oiga! ¡Buenas! A ver, ve, pregúntale ¿Qué quiere, Liz? ¡Oiga! ¡Ay, cabrón! Parece que yo no puedo correr A ver, me voy a acercar Amigo, le estoy poniendo todo el zoom, mi gente Le estoy poniendo todo el zoom ¡Buenas! ¡Oiga! Mira, ¿qué trae? ¡Buenas! ¡Señor! Oiga, payaso No tendrá algo ¿Eh? No tendrá algo Mira, 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 mira Mira, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué trae en el cuerpo? ¿Qué es eso? No sé ¡Ah, cabrón! ¡Dios! ¡Ese es como un indio! ¿Es un indito, va? Sí, es como un indio, payaso ¡Buenas! ¡Uy! Pero, pero, ¿por qué hace las piernas así? ¿Por qué hace las piernas así? ¿Qué hará? ¿Por qué hará hacer las piernas así, Liz? Y trae a la vir... Aquí, mira No sé, ya no sé qué sería, payaso ¿Trae a la Virgen de Guadalupe? Sí ¡Buenas! ¿Pero qué trae en la cabeza? Sí, no alcanzo a ver, payaso ¿Eh? No alcanzo a ver Están haciendo un ritual, dice la gente ¡Ah, manches! Pregúntale de qué Oiga ¿Pero dónde vive o qué onda? Oiga Necesita ayuda Señor Oiga Payaso, es que como que no escucha ¡Buenas noches! No contesta Oiga Uy, ¿cómo le hace? ¡Sí escucha, oiga! Mira, mira, mira ¿Sí escucha? Me acercaré, me acercaré A ver, acércate, payaso Señor ¡Venga! Señor, venga, buenas noches ¿Cómo le hace? Mira, venga ¿Qué hace aquí? ¿Está perdido? ¿No ayuda más? O va a una iglesia O va a San Juan de los Lagos Payaso, no se le ve la cara ¿No se le ve la cara? ¡No se le ve la cara, payaso! Esto no está bien No se le ve la cara ¡Buenas! Pero no se le ve la cara Mira, ¿quién? ¿Sí escucha? Déjalo que venga Déjalo que venga Déjalo que venga Él es el que está sonando eso, payaso Él es el que está sonando eso A ver, a ver Vamos a acercarnos Señor Oiga Señor, señor Señor, buenas noches Señor, oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga Payaso, espérate, payaso Oiga, oiga Payaso, espérate Oiga, 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 oiga Espérame, espérame Señor Señor, venga Venga, señor Venga Venga Mira, mira la cara La cara, la cara Señor Payaso, no hace Está enfermo Está enfermo, Liz Pásame acá No, le hace horrible Esta persona está enferma Hay que hablar a la policía, Liz No es persona, payaso No, sí, sí es una persona No hace frío Pero a ver, a ver, a ver Mira, trico ¿Qué pasaño, payaso? Está por acá Trae una virgen de Guadalupe Sí A ver A ver, hey ¿Hola? Mira la cara, la cara, la cara Dios Señor ¿Quién es usted? Oiga, oiga, oiga ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Ven, ven, ven Vamos, vamos, vamos Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Ven, ven, ven Oiga, oiga, oiga Ah, cabrón Oiga Nos quiso Se te echó Se me echó encima, Liz Oiga Si es un señor Ha de ser una danza, Liz A ver, amigos de TikTok Apóyeme, dale, está la pantalla Apóyeme con sus regalitos, mi gente, en TikTok Vamos todos con el apoyo de sus regalitos Vamos a seguir buscando, mi raza ¿Eh? Aguas, aguas Ahí está alguien Mira, 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 mira Es como un animal ¿Lo ves? Sí Ay, hay algo Mira, mira, mira Ah, cabrón Eso no es el señor No, eso no es el señor Dios Mira Es algo café Es como un animal, payaso ¿No será el diablo? No sé No sé Porque mira, mira, mira Mira los cuernos Sí, mira, mira, mira Y se ve Mira los cuernos Es un animal Es que se ve como cara de animal No manches Mira, mira, mira Ah, cabrón Si lo estoy viendo, payaso ¿Nos acercamos o qué? ¿Eh? ¿Nos acercamos? Mira, 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 mira ¿Cómo se esconde atrás del árbol? Mira, ahí se nos queda viendo Mira, pero no tiene ojos Amigos, amigos ¿Qué es eso? Ah, cabrón No, 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 no Nos está viendo, payaso Nos está viendo Mira los cuernos Es como un animal Se ve la cara de animal Buenas A ver, hay que Ahí sigue, ahí sigue Vamos Tú dices Nos quieres que nos acerquemos, payaso Hay que acerquemos Sí, ahí está parado Ahí está parado Mira, pero ¿Qué será? Uy Dale, payaso A ver, a ver, a ver ¿Miremos? ¿Miremos? Vamos poco a poco Poco a poco Ay, Dios Tengo miedo, payaso Mira, mira Pero se nos ¿Cómo se nos queda viendo? Mira Estoy viendo ¿Cómo se nos queda viendo? Buenas Mira, 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 mira Oh, cabrón Sí lo están viendo, mi gente Eso no es Ay ¿Se escuchan voces? Hay que tirarle un rezo, Liz ¿Se escuchan voces? Ay Ay, se escuchó un lamento Eso Buenas Dios mío Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos y guárdanos De todo el mal Amén Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor está Nos está viendo Nos está viendo Sí, nos está viendo Miren, ahí está Miren Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bájame la otra Santa María Madre de Dios Ruega, señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sea lo que seas Mira Miren, miren Ahí está Mira, mira, mira Pero cómo se nos queda viendo Se le ve como orejas Payas Como orejas Y como cuernos Cuernos trae Trae cuernos, eh No es No hay que meternos más para allá Porque no sabemos Qué tipo sea eso Uy, amigos Ay, Dios A ver, a ver, a ver Tírenle un regreso A ver, amigos, amigos Aguas Aguas, Aguas, Aguas Aguas, Aguas Mira cómo está abriendo la boca A ver, a ver, a ver Ay, cabrón No mames, no mames Mire, 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 mire Cómo se nos queda viendo Cómo se nos queda viendo Pero Ay, cabrón ¿Qué hacemos? A ver, espérame ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se escucha? ¿Pero sabes qué, payaso? ¿Eh? Es que yo vi que pasó por aquí Yo por eso me metí por aquí A ver, préstame la luz Ay, Dios A ver, a ver, a ver Espérame, Liz A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Ya se fue? A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, mira, ahí está, mira Ahí está, ahí está, ahí está Pero es que de acá se le ven los cuernos Mira, mira, mira De acá se le ven los cuernos, payaso Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Rada Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ah, cabrón Dios Mira, pero es muy alto Sí está ¿Qué tipo de animal es? ¿Qué tipo de animal sea eso? No sé A ver No sé, payaso Va a ser el diablo No, yo ya no le camino más, payaso Yo ya no le camino más Ahí está parada otra de las ramas Esa, miren Miren, ahí está parada otra de las ramas Mira, mira No manches Mira la boca, mira la boca Sí, estoy viendo, payaso Mira, las orejas como caídas Sí, como si fueran de un animal Es el diablo, payaso Dicen que es el papá fritas Uy, ya nos escuchó esa cosa La que nos estaba Haciendo ruido ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Nomás dijiste Nomás lo dije Nomás lo dijiste Están danzando por el diablo No, pero trae a la virgencita, payaso Escúchales, escucha, escucha Mira, payaso, miren Ay, no Nos quieren meter Nos quieren meter más por acá Nos quieren meter más por acá ¿Qué hacemos? Irnos Amigos, amigos A ver, mi raza Si ustedes quieren que entremos Ayúdenos a Ay, agúntale, Valis Ayúdenos a compartir, mi gente A ver, tacta a la pantalla, mi gente Todos tacta a la pantalla Todos tacta a la pantalla Vamos a compartir, mi raza Vamos a compartir ¿Eh? ¿Este camino dónde nos llevará? ¿Este camino dónde nos llevará? Amigos ¿Esto es tan largo, eh? Sí Aquí nos podemos perder No, payaso Nos vamos a perder Dios Oye ¿Eh? Nos podemos perder, payaso Ah, cabrón Ay, Dios Yo a este monte no había venido Payaso, no había venido yo aquí Da mucho miedo Da mucho miedo, payaso Ayúdenos 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 A ver La patrulla A ver, mi raza Todos tacta a la pantalla, mi gente Buenas Buenas Dice a la gente que vayamos ¿A dónde está el diablo? Sí Payaso, mira, 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 payaso ¿Viste? Allá está el hombre de blanco, eh Está parado Allá está el hombre de blanco, Liz Es donde estábamos parados para entrar allá ¿Dónde está el diablo, payaso? Se estará mal Mira, 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 mira Buenas Señor Oiga Espérate, payaso Espérate Ay, cabrón Miren cómo se puso la linterna ¿Cómo se pone la... 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 la cámara? Se desenfoca, payaso No está bien esta Oiga Buenas Dice la gente que salgamos de aquí Oiga Ay, payaso, acércate A ver, ten, 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 ten Mira, 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 mira ¿Eh? ¿A qué voy a poner esto? A ver Pero ten cuidado, eh No, no, nada, ¿sabe qué? Uy Oiga Payaso, dejé eso en el piso Señor 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 Mira, payaso Acá está la entrada del... No ¿Dónde está la entrada para ir allá? ¿Dónde se veía el papá? Ahorita es mi gente Oiga Buenas Señor Pero ahí está parado Ahí está parado Payaso, vente No me dejes sola ¿Eh? No me dejes sola Vente Oiga Buenas Oiga Mira, 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 mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, 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 mira El papá fritas, payaso El papá fritas Mira, 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 mira Es el papá fritas, payaso ¿Qué fue eso? No manches A ver Payaso, si es la entrada al infierno Se desapareció, Liz Payaso, si es la entrada al infierno Ay, cabrón, se desapareció Mira, 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 mira Allí es donde estaba la entrada para ir donde se veía el diablo, payaso Y nos estaba llevando para allá ¿Sabes qué? Vámonos mejor Vámonos mejor, payaso Ve Este señor se desapareció No manches No manches, payaso No, yo no quiero ni pasar por ahí No quiero pasar por ahí, payaso No manches Ah, cabrón Vean cómo A ver No, 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 no Hay que darle vuelta mejor, Liz ¿Eh? A ver, vente, 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 vente Hay que salirnos mejor Amigos, amigos Se desapareció esa persona ¿Eh? ¿Por dónde? A ver Hay que salirnos, Liz Vamos a salirnos, vamos a salirnos Yo digo que sí nos vamos a salir mejor, mi gente Ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón Ah, no te pases Allí está, ahí está No te pases, payaso, otra vez Ahí sigue el animal No manches ¿Te fijas que nos volvió a traer al mismo lugar? Nos trajo al mismo lugar No manches Yo digo Padre, no, eso que estás en el cielo ¿Y dónde está el carro? Mucho miedo, payaso Padre, no, eso que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos y guárdanos de todo el mal Amén Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Yo digo que si nos vamos a salir mejor Hijo del payaso Esto no está bien Esto no está bien Porque nos volvió a traer a la misma entrada Donde está esto que se ve De payasos de papas fritas Y ahorita se vio como Como si fuera No sé por qué siento Que ha de ser mi entrada al infierno Alas, mi payaso Ahí está, miren 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 cómo se nos queda viendo Miren cómo se nos queda viendo eso Dice Queremos ver Pues no, mi gente Me da miedo, miren Me da miedo Pero ahí está, miren ¿Qué pasó? Amigos Yo digo que ¿Qué pasó, Luis? No la puedo apagar La lámpara No la puedo apagar Ay, cabrón Ten las lámparas Porque siento que se van a caer Yo digo que sí Nos vamos a ir, mi raza Nos vamos a ir, mi raza